Por hurtarle de su celular fue asesinado Ronald Amaya Gaona, de 30 años de edad. Según testigos, hacia las 10 y media de la noche, el joven se encontraba en un establecimiento nocturno con unos amigos. Decidió salir a hacer una llamada en esta esquina que da hacia el barrio Gustavo Layón, siendo sorprendido por dos delincuentes que se transportaban en una motocicleta. De inmediato, Amaya reaccionó y en ese instante le propinaron varias puñaladas con arma blanca. Lo que sabemos de este hecho es que mi hermano estaba compartiendo con unos amigos y salió un momento del establecimiento a recibir una llamada. Y en ese momento los dos personajes llegaron en una moto y lo atracaron y lo hirieron de gravedad. Y pues llegó al hospital y estaba muy grave. Y ya cuando lo operaron pues ya quedó inconsciente y no respondió más. Rona Lamaya era ingeniero mecánico egresado de la Universidad Francisco de Pabla Santander Ocaña y actualmente se dedicaba a la docencia en Puente Nacional y había llegado el pasado martes a Ocaña a pasar vacaciones con su familia. Mi hermano era ingeniero mecánico y en este momento se encontraba laborando de profesor en el área de matemáticas en un pueblo que se llama Puente Nacional de Santander. Familiares no entienden por qué suceden estos hechos donde se acaba con la vida de una persona por un celular por lo que piden justicia y que se aclaren los hechos por parte de las autoridades. Que sea justicia, que tengan mucho más precaución, que los policías estén más atentos, que la comunidad se sienta segura ante tanta cosa y tanta violencia y tanta maldad y que al igual no solucionan nada. Entre tanto ya familiares interpusieron la denuncia frente a este caso por lo que se espera que se den con los responsables para que este caso no quede en la impunidad. ¡Gracias!